¿Qué es la clínica del servicio de salud de Bío Bío? Bueno, esta clínica es una clínica que ya va a cumplir 7 años funcionando en la provincia y es una clínica del servicio de salud de Bío Bío y tiene como objetivo atender a las personas adultas que no tienen disponibilidad de horas porque la mayor cantidad de las horas se ocupan en los programas infantiles entonces el objetivo de esta clínica es ayudar a esa población adulta que no tiene atención, no tiene cabida en estos programas infantiles ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando sobre 14 años porque las edades prioritarias en odontología son los 6 años y los 12 años o sea, los niños están controlados, se controlan a los 2, a los 4, a los 6 años y después finalmente a los 12 años entonces después de esa edad ya quedan, entran los programas generales, digamos ¿Cuántos especialistas son los que están trabajando? Somos dos odontólogos, son dos módulos la clínica cuenta con dos módulos en las cuales trabajan dos odontólogos y dos asistentes ¿Y los horarios de atención? Los horarios de atención comenzamos, bueno, nosotros viajamos todos los días a Los Ángeles a casa y comenzamos a atender a las 9 y media de la mañana el primer paciente y el último paciente se atiende a las 3 y media para terminar a las 4 y poder viajar nuevamente de regreso ¿Cómo ha resultado la influencia de los usuarios en este sitio? Bueno, sí, la gente, prácticamente nos faltan prácticamente se atiende toda la gente el sistema es un sistema bastante cómodo porque es con horarios diferidos la persona tiene una hora y esa hora se atiende de tal manera que no tiene que estar haciendo grandes esperas a no ser de que sea una eventualidad pero si el paciente tiene hora a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde se está llamando para atenderse ¿Qué tipo de tratamientos son los que más han solicitado? Bueno, esta clínica brinda tratamientos de atención primaria solamente esto significa que son restauraciones dentales de una complejidad que se pueden obturar en materiales plásticos extracciones, atenciones de urgencia también se hacen educación sanitaria que es muy importante y también limpiezas Para que la gente sepa hasta cuando están ustedes acá con la clínica móvil El día 9 nos vamos hemos estado todo el mes incluso dejamos unos días más debido a que había bastante público así que dejamos una semana más por esa razón nos vamos en 9 porque estamos comprometidos a trabajar ya en Los Ángeles el día 9 Invitar a toda la población beneficiaria y al sistema de salud que yo creo que son la inmensa gran mayoría aquí en Negrete a que concurran y si no sienten nada por lo menos a solicitar un examen para asegurarse que realmente no tienen nada